I-Car es la gran sorpresa que tiene Supercars para todo nuestro público. Vehículos totalmente eléctricos, innovadores y con un diseño espectacular. Acompáñennos para conocer más desde M&M Online. Bienvenidos a Supercars, estamos orgullosos de tener aquí presente con nosotros. Hoy tenemos una nueva marca en Bolivia que se llama I-Car. Es una marca eléctrica que va a cambiar la forma de transporte en Bolivia. La visión de la compañía es llevar al mercado boliviano de los autos fósiles a la electrificación. Todos estos vehículos que ves acá son eléctricos, son hechos para Bolivia, configurados para Bolivia. Cuando la gente pregunta qué tiene que tener para que un auto eléctrico funcione, es antes de enchufarlo como un teléfono. Y el gran desafío es que este auto, todos los autos con una carga te puedan andar de 120 kilómetros a 600 kilómetros de acuerdo al vehículo. Pero lo más interesante es el ahorro. No, un vehículo grande te da 600 kilómetros, lo que es una carga en costo de 45, 50 bolivianos. En un año son mil bolivianos. ¿Es económico? Súper económico. Si tomas en cuenta que el promedio del boliviano en combustible gasta 12 mil bolivianos. Entonces lo que te cuesta un mes de un auto es un año de estos. En gasolina recarga. Sin tomar en cuenta lo que es aceite y otros cambios de partes y piezas que con eléctrico no tienes. Además de que tiene una variedad de modelos ya a disposición para entrega inmediata. Tenemos toda esta línea de productos que están hoy como primer grupo de llegada a Bolivia. En cambio, tenemos otros 50 de todos llegando con otras variaciones de colores y especificaciones. Pero ya Bolivia va a estar con una opción más en Bolivia de opciones automotrices eléctricas para el mercado boliviano con el soporte y garantía de marca. Algo que es interesante de cargar es que las baterías tienen una cantidad de 8 años. ¡Guau! ¡Es artísimo! Artísimo. Agua, humedad, temperatura. Es una batería súper bien pensada, desarrollada, segura. Los vehículos son totalmente hechos de aluminio en su chasis, PVC alrededor, entonces lo que hace es muy liviano, muy económico. No suena, no vibra, no se calienta, es algo distinto. Los vehículos que vengan a las supercasas en la prueba de manejo vivan la experiencia eléctrica. Ya nos encontramos en el interior del vehículo y como pueden ver es todo digital. Bueno, solo cuestión de aire podemos aprovechar estos botones que tenemos acá y toda la parte multimedia podemos aprovechar una pantalla de 12.3 pulgadas, todo digital. Mándose en el volante lo que es primordial ahorita en este mundo digital donde ya sabemos paramos con todo el teléfono, entonces es una comodidad que nos ayuda con los acabados de volante igual que tengo de cuero, entonces tenemos todo el confort en el vehículo al interior. Este vehículo es 4x2, algo que no es tan exigente ya en la ciudad para las personas que buscan confort, pero con toda la capacidad de cubrir los caminos que son exigentes acá en Bolivia. 4x2 tracción trasera es esta de acá. Tiene una autonomía de 500 kilómetros, con un tiempo de carga máxima de la batería de 8 a 10 horas con un enchufe normal de 220. Y en cuanto al botón de encendido, por ejemplo, me llamó la atención que está aquí, no está al lado del volante. Sí, como le digo, con toda la conformidad, una persona ya sentada, podemos ver que el brazo está ahí, entonces ya no ni hacemos el movimiento del lugar tradicional que trae el vehículo. Podemos disfrutar de una multimedia muy grande que creo que ahorita es muy importante un vehículo. También podemos ver en la parte de arriba el techo panorámico completo. ¿Cuánta capacidad tiene para poder transportar este vehículo? Para 5 personas. Estamos hablando de un maletero que tiene un compartimiento trasero aproximado a 380 litros y recorriendo los asientos con un total de 1.250 litros en la capacidad del maletero. Entonces tenemos dos modos de manejo, el eco y el sport, para personas que realmente quieren sentir la experiencia, exigirle un poco más al motor y el modo eco que optimiza el consumo de la batería. ¿Cuánto es el pique de este vehículo? Estamos hablando que llega 0 a 100, aproximado de 0 a 8 segundos. Entonces tiene una muy buena reacción que podemos experimentar ahorita. Este es el modo eco. Ustedes que ya están aquí, están sintiendo el vehículo, cómo está la velocidad que tenemos. Entonces es un vehículo muy novedoso y atractivo para este mercado que le gustan y está en tendencia el mercado de SUV.